Hoy se conmemora la gesta heroica de los niños héroes en el castillo de Chapultepec. El gobernador encabeza la ceremonia. Continúan los operativos de seguridad en la Sierra del Estado. Mañana la OFA presenta concierto especial de música mexicana en su segunda temporada. A partir de este momento comenzamos las noticias en vivo a través de Acapulco News. Conéctese con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle y es un placer que me regale esta hora de su atención a través de la transmisión que tenemos en nuestro Facebook Noticias Acapulco News y también a través de la señal del canal 11 de Yusa Telecom. Yo soy Isabel Muñoz y pues le pido que se quede con nosotros en esta hora porque le estaremos entregando toda la información que se ha generado aquí en el puerto de Acapulco y en algunas partes del estado de Guerrero. Y mire, hoy es jueves 13 de septiembre, casi a punto de terminar la semana y hoy recordamos la defensa del castillo de Chapultepec realizada por los niños héroes contra las tropas norteamericanas. Los niños héroes, el nombre con el que se les denominó a los principales defensores del Colegio Militar de México durante la invasión estadounidense, se realizó el día 13 de septiembre del año 1847. Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez eran estudiantes del Colegio Militar y tenían todos entre 13 y 17 años de edad y ellos entregaron su vida por la defensa de los símbolos patrios. También en el año de 1912 muere en Madrid don Justo Sierra, quien fuera ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes del general Porfirio Díaz. Él renunció a esa encomienda al triunfo de la revolución. Sin embargo, dos años después, el presidente Francisco I. Madero lo designó ministro plenipotenciario de México en España, donde murió un 13 de septiembre de 1912. Su cadáver fue traído a México y sepultado con grandes honores públicos. También para todos aquellos que sean amantes del chocolate, pues hoy deben estar muy felices, ya que se celebra el Día Internacional del Chocolate. Fueron los franceses quienes eligieron este día para celebrar el chocolate por coincidir con el nacimiento del escritor Roald Dahl, quien es el autor del libro Charlie y la fábrica de chocolate. Pero también la Asociación Nacional de Confiteros decidió celebrar el 13 de septiembre como el Día Internacional del Chocolate, ya que hoy es el día de cumpleaños de Milton Hershey, quien es el fundador de Hershey Chocolate Company, la compañía más grande de chocolate en los Estados Unidos. Y bueno, pues el chocolate fue llevado a Europa desde América tras el descubrimiento de Cristóbal Colón, pero no fue sino hasta los comienzos del siglo XX que su consumo se popularizó entre toda la población debido a los bajos costos de su producción. Así que, pues hoy, la verdad, dé ese permiso y disfrute de un riquísimo chocolate en la forma en la que le guste. Y también están de manteles largos quienes llevan por nombre Crisóstomo, Amado, Julián, Emiliano, Venerio y Marcelino. Así que, les mandamos una felicitación, pues porque hoy están celebrando el Día de su Santo. Ah, también el día de hoy, bueno, un día como hoy, un 13 de septiembre, pero del año de 1959, el cohete soviético Lunik-2 alcanzó la superficie lunar. Y bueno, pues esto en el recorrido de las efemerides de cada día que hacemos aquí en este espacio. Y hoy, para comenzar con toda la información que se ha generado hasta hace algunas horas, vamos a ver esto que nos entrega la Agencia Cuadratin. Al menos cuatro cuerpos en bolsas negras fueron hallados en una camioneta abandonada en una brecha en las inmediaciones del Tuzal, comunidad de Petatlán. En Acapulco, un hombre fue asesinado a balazos en el estacionamiento de la Plaza del Moro, en la zona diamante del puerto. Y otro fue acribillado en la carretera del poblado San Isidro Gallinero. Familiares de un joven asesinado en el puerto denunciaron que personal del Hospital General se niega a entregarles el cuerpo porque deben pagar más de 7 mil pesos por gastos hospitalarios, a pesar de que, según dijeron, ellos tuvieron que conseguir las medicinas porque en el centro médico no tenían. La Fiscalía Especial para la Atención a Periodistas atrajo la investigación del allanamiento con violencia a la redacción de la Agencia Cuadratin Guerrero en Acapulco, ocurrido el 20 de abril de este año, casi cinco meses después de que así lo solicitara el director Ricardo Castillo a la Procuraduría General de la República. El director del medio acudió a la Fiscalía a ampliar su declaración, donde dijo se le pidió culpar a alguien en particular, por lo cual reiteró su rechazo a que este delito tenga que ver con problemas internos. Padres de familia de la primaria Ignacio Zaragoza, ubicada en Dos Caminos, Comunidad de Chilpancingo, bloquearon por casi dos horas la carretera federal a Acapulco para pedir dos maestros para esa escuela. Representantes de organizaciones sociales presentaron ante un grupo de diputados de Morena una propuesta de iniciativa de reforma de la Constitución local que abarca del artículo 8 al 14 para que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas. Promotores de la creación de cuatro nuevos municipios en Guerrero formalizaron nuevamente su petición al Congreso local y confiaron en que en esta ocasión tendrán resultados a más de 20 años de lucha. Las comunidades en espera de ser municipios son Temalacatzingo, perteneciente a Olinalá, Santa Cruz del Rincón de Malinaltepec, Las Vigas de San Marcos y San Nicolás de Coajiniculapa. Y bueno, tal y como lo hacía en este recuento cuadratín en el resumen informativo, bueno, pues continúan los hechos violentos aquí en el puerto de Acapulco. El cuerpo de un hombre dentro de unas bolsas negras para basura fue ubicado en la colonia Paso Limonero, en la zona suburbana de Acapulco, mientras que en el poblado de Tuncingo fueron encontrados los restos de dos hombres en varias bolsas negras. Alrededor de las 7.40 de la tarde de ayer miércoles, se alertó al número de emergencias 911 que a una cuadra de la carretera Federal México-Acapulco, por el centro de salud, se encontraba un cadáver. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de ley y abrió la carpeta de investigación correspondiente para después enviar el cadáver al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, quedando en calidad de desconocido. En otro hecho, en el poblado de Tuncingo, fueron localizados también los restos de dos personas alrededor de las 9 de la noche, cuando personas que caminaban por la zona descubrieron los restos y dieron parte a las autoridades también vía telefónica. Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de ley y ordenó el traslado de los restos para las diligencias correspondientes al Servicio Médico Forense. Y en otras actividades que se han realizado, policías del Estado, con Policía Rural Estatal y la Policía Federal, están desplegando un operativo en pueblos y caminos de los municipios de Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Eleodoro Castillo, esto en la zona de la Sierra de la Entidad, para brindar seguridad a la población de aquellos lugares. El vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que estas actividades tienen como objetivo la prevención del delito y cuentan con el apoyo desde el aire de un helicóptero de la Policía Federal, que permite detectar la eventual movilización de grupos delictivos. Además, se estableció una base de operaciones permanente en la comunidad de Corralitos y puestos de control sorpresivos en caminos que comunican a estas entidades. Esto, bueno, todo como estrategia para aminorar las situaciones de violencia que se han presentado en últimas fechas en esta zona. Y también, tras repeler una agresión de civiles fuertemente armados, policías estatales de la Coordinación Operativa de la Costa Grande y del Grupo de Operaciones Especiales Jaguar, aseguraron en la comunidad de El Cabritero, municipio de Petatlana, cuatro masculinos en portación de equipo táctico, armamento exclusivo de uso exclusivo del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, así como un vehículo que contaba con reporte de robo. Se tuvo conocimiento por elementos de la Policía Municipal de Petatlán, que por la Universidad Tecnológica se encontraba una camioneta con personas privadas de la vida. Los elementos arribaron al lugar, localizando restos humanos en la parte trasera de una camioneta, por lo que implementaron un operativo de búsqueda y en una brecha se encontraron de frente con una camioneta blanca Honda CRB, con cuatro masculinos a bordo, quienes dispararon en contra de los elementos. Tras repeler la agresión en la que los policías totales resultaron ilesos, fueron asegurados cuatro masculinos. Manuel N., alias El Cacique, de 40 años de edad, originario de Apatzingán, Michoacán, quien portaba un fusil AK-47 con 25 cartuchos útiles. También Eduardo N., alias El Chango, de 30 años de edad, originario de Petatlán, con un fusil AK-47 y un cargador metálico abastecido con 15 cartuchos útiles. También José Guadalupe N., alias El Güero, de 20 años de edad, originario de Cihuatanejo. Al conductor de la camioneta, quien dijo ser Ángel Javier N., de 30 años de edad, originario también de Cihuatanejo, se le aseguró un arma corta calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 9 cartuchos. Él ya había sido asegurado con la aportación de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas tras un enfrentamiento con personal de la Policía Estatal que se había registrado el 8 de octubre del 2016, evento en el que esta persona había resultado lesionada. Los masculinos, las armas de fuego, los cargadores, los cartuchos útiles y el vehículo fueron puestos a disposición por los policías estatales con apoyo de personal del Ejército Mexicano en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Federal, esto en el puerto de Acapulco. Y mire, también continúan las situaciones de protestas y de tomas de instalaciones en la ciudad capital. Para ello y para que nos dé el detalle de la información de lo que está sucediendo hoy allá en Chilpancingo, me enlazo vía telefónica con nuestro corresponsal Salvador Bello. Hola Salvador, me da gusto saludarte. Buenas tardes. Adelante, adelante Salvador. Pues comentamos que trabajadores extraordinarios del gobierno de Chilpancingo tomaron el Palacio Municipal en demanda de que les paguen el bono del día del servidor público, pues reclamaron que al resto de los empleados pues ya se los depositaron. Fue aproximadamente a las 8.30 de la mañana cuando el contingente de trabajadores extraordinarios del ayuntamiento pues se concentró a las personas de su inmueble y antes de que ingresaran otros empleados pues cerraron las puertas principales para demandar lo anteriormente mencionado. Con esto como parte de su protesta, pues también en las entradas del Palacio Municipal los inconformes pegaron cartulinas con mensajes pues con su demanda de que les paguen el bono y pues también en donde señalaron que estuvieron discriminados porque a los demás ya se les proporcionó y a ellos aún no. Ante esta situación pues también los manifestantes señalaron que pues los hacen menos debido a que pues ellos no se encuentran sindicalizados pidieron que la alcalde Marco Antonio Leiva Mena no haga distinciones entre sindicalizados y no sindicalizados y que los beneficios los proporcione por igual a todos los trabajadores. Los quejosos pues advirtieron que no liberarán el inmueble hasta que les pues depositen a todos ellos el bono que mencionan además de que también hay que señalar que justo hace unos minutos comenzaron con un bloqueo aquí en el centro de la capital especialmente aquí los encontramos en donde pues los manifestantes al ver que no hay respuesta por parte del alcalde decidieron atravesar unos vehículos en el centro de la capital es la luz y pues de esta manera obstaculizar la circulación vehicular para hacer más presión para que les cumplan su semana. Esto es una información a respecto a esta protesta lo que encontramos precisamente ahorita en este momento en esta zona viendo pues el caos vehicular que hay debido a este bloqueo. Lamentable esta situación y pues lamentable que se tengan que tomar las calles y que afectar las actividades de la gente que tiene que hacer algunos trámites en estas oficinas institucionales Salvador pero bueno pues estaremos muy al pendiente de lo que sucede gracias por el reporte y en un momento más estaremos nuevamente enlazándonos contigo y con esto nos vamos a ir a una pausa yo lo invito a que se quede con nosotros le recuerdo que estamos muy pendientes de las interacciones que tiene usted a través de nuestra página en Facebook Noticias Acapulco News y que también nos estamos enlazando a través de la señal la señal del canal 11 de IUSA Telecom vamos a esta pausa pero enseguida regresamos quédese con nosotros Tu apariencia es tu carta de presentación en Barbershop te ayudamos a mantenerla en excelente forma Barbershop con las mejores tendencias en cortes europeos para caballero y la atención que tú necesitas te esperamos en calle Mortero Número 2 frente a Comex de lunes a sábado de 12 del día a 8 de la noche citas al 485-2614 Barbershop hola pa ya vine que bueno que llegaste guerrerito me ayudas a poner la mesa ya casi está la comida si pa gracias pa te quedo muy rico de nada guerrerito que bueno que te gusto ojalá a tu mami le guste cuando vuelva del trabajo ahora a lavar los platos yo los lavo si me ayudas a limpiar tu cuarto claro que si pa para después hacer mi tarea mami que bueno que llegaste mmm que rico huele esa comida y que bonita casa las labores del hogar son responsabilidades compartidas si eres papá también participa dirección general de comunicación social gobierno del estado yo soy Isabel Muñoz y estamos transmitiendo en vivo para conocer toda la información generada en este día Isabel Muñoz te espera con las noticias en vivo a la 1.30 de la tarde en la página Acapulco News y el canal 11 de Yusa Telecom Acapulco News te trae la información en vivo Acapulco News 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 Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso con más información. Bueno, fíjese que la presidenta del patronato del sistema DIF Guerrero, la señora Mercedes Calvo de Astudillo, inauguró el curso taller de evaluación de la capacidad funcional de las personas mayores que se está realizando desde el día 11 y hasta hoy, 13 de septiembre, aquí en el puerto de Acapulco. En su mensaje, la señora Mercedes Calvo comentó que a través de las diversas acciones que impulsa el DIF Guerrero, en coordinación con las dependencias estatales, se coadyuva para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores. El maestro en salud pública y envejecimiento del Instituto Nacional de Geriatría, Eduardo Sosa Tinoco, informó que el objetivo de este curso es que los médicos realicen una correcta evaluación de los adultos, conociendo sus características físicas y mentales y la interacción con su entorno. Además de que aprenderán a usar varios instrumentos de evaluación y diseño de intervención efectivos. Y bueno, pues me voy a enlazar con Gaby Arizmendi, nuestra reportera Gaby Arizmendi, porque en nuestra página, a través de un mensaje en Messenger, pues uno de nuestros seguidores nos hacía la pregunta de qué era el déficit de atención y cómo se podía ayudar a una persona que tuviera esta característica. Bueno, pues Gaby se dio a la tarea de investigar y aquí el reporte de lo que pudiste encontrar, Gaby. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Isabel? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, como lo comentas, a raíz de una duda que nos mandaron a nuestro Messenger de Noticias Acapulco News sobre el déficit de atención, pues bueno, aquí les va la información. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno crónico caracterizado por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad, que hace que sea extraordinariamente difícil para los niños el concentrarse en tareas, prestar atención, estarse quietos y controlar el comportamiento impulsivo. A pesar de que algunos niños presentan principalmente comportamientos de falta de atención y otros son eminentemente hiperactivos e impulsivos, pues la mayoría de los niños presentan una combinación de ambos. Suele comenzar este trastorno en la niñez y puede persistir hasta la edad adulta. También puede ocasionar baja autoestima, problemas en las relaciones y dificultades en la escuela o el trabajo. Las personas pueden sufrir ya sea una falta de autocontrol, irritabilidad, moverse nerviosamente o repetición persistente de palabras y acciones. Tienen dificultad también para enfocarse y sufren de altibajos emocionales, ansiedad y nunca terminan las tareas. El tratamiento puede incluir ya sea medicamentos y terapia conversacional. Hay terapias como grupos de apoyo, alguna terapia cognitivo-conductual, psicoeducación, asesoramiento psicológico y análisis conductual. Entre los medicamentos, pues pueden recetarles ya sea algún estimulante para aumentar los niveles de neurotransmisores, potenciadores cognitivos que mejoran la función mental y un anti-hipertensivo que reduce la presión arterial. Y bueno, los especialistas que usted puede visitar si tiene alguna duda o cree que su hijo tiene este trastorno, pues son algún psicólogo clínico, psiquiatra, pediatra o algún médico de atención primaria, Isabel. Bueno, Gabi, pues efectivamente esta es una característica que se presenta desde la infancia. No es una enfermedad, por eso no podemos decir que se cura, pero sí se pueden hacer y ejercer estrategias con los niños que padecen el déficit de atención para que ellos puedan aprender a generar hábitos y aprender a concentrarse y lograr la culminación de sus tareas. Muchas gracias por esta información y bueno, pues a nuestro seguidor que, por cierto, no es de aquí del puerto de Acapulco, sino de otro estado de la República, pues ojalá que le haya servido mucho esta información. Y así estamos pendiente de todo lo que usted nos haga llegar a través del Messenger de Noticias Acapulco News en Facebook o bien a través de las formas que tenemos para que se ponga en contacto con nosotros, como es el WATS, el 7442-532-2338, o la línea que tenemos en cabina, que es el 48501-60. Siempre muy atentos de lo que usted necesite y nos quiera hacer llegar. Continuando con más información, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, y el mandatario, así como mandatarios de otros estados, se reunieron con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a quienes se les planteó un programa de ciudades con vocación turística que contempla el mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda en barrios y colonias que así lo requieran, tal como es el caso de Acapulco. Además, abordaron otros temas relativos con la industria sin chimenea, principal actividad económica de Guerrero. Se planteó que el próximo año, a través de un programa de Sedatu, en coordinación con el gobierno de Guerrero y el municipio de Acapulco, se establecerán estrategias para atender las zonas marginadas del puerto. Esto permitirá atender los problemas relacionados con la tenencia de la tierra, la garantía de la certeza jurídica y la regularización de la propiedad en Acapulco a través del Instituto de Vivienda y Suelo Sustentable, la Procuraduría Agraria, el Registro Nacional y la Comisión Nacional de Vivienda. Y mire, en más información que se está generando desde la ciudad capital, pues como le decía al principio de esta emisión, hoy 13 de septiembre, estamos recordando esa gesta heroica que inmortalizó a los estudiantes del Colegio Militar de México, es decir, a los niños héroes. Y hoy, una ceremonia cívica en su honor fue encabezada por el gobernador del estado. Salvador, tú estuviste ahí, nuevamente te saludo, buenas tardes. Adelante, Salvador. Pues hoy, autoridades del gobierno del estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Secretaría de Marina, realizaron una ceremonia por el 171 aniversario luctuoso de los niños héroes en la explanada del 50 Batallón de Infantería, aquí en Chilpancingo. El evento estuvo presidido por el gobernador Héctor Asidio Flores, además del general Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la novena región militar, y Rommel Eduardo Ledesma Avaroa, comandante de la octava región naval, entre otras autoridades. El evento comenzó aproximadamente a las nueve de la mañana, en la que las autoridades hicieron alusión a la agenda heroica de los niños héroes que brindaron su vida en defensa del castillo de Chapultepec. En su discurso que brindaron los presentes, recordaron que fue el 13 de septiembre de 1847, cuando los niños héroes combatieron a Balazs y cuerpo a cuerpo, pues por defender el castillo de Chapultepec, y Juan Escutia, envuelto en la bandera nacional, se lanzó de lo alto del mismo para protegerla. A lo largo del evento cívico, pues también en memoria de los niños héroes, un par de alumnos de la primaria Fars, Raiva, Cartolomé de las Casas de Chilpancingo, y un elemento militar, pues recitaron dos emotivas poesías, además de que un batallón de fusileros dispararon una salva, y los invitados especiales colocaron una ofrenda floral a los infantes. Pues esta es la información con respecto a este evento, la verdad fue un evento pues muy lleno de patriotismo y muy emotivo por esta fecha, pues en conmemoración de los niños héroes. Así es, Salvador, y seguramente lo vivieron con mucho civismo allá los habitantes de la ciudad capital, y así estarán todas las actividades que ya se preparan de aquí hasta el 16 de septiembre por nuestras fiestas patrias. Y bueno, pues en más información de esto que le comentaba antes de enlazarme con Salvador, de la reunión que sostuvo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con algunos gobernadores del país, bueno, pues se les presentó un programa para la detonación de 15 ciudades fronterizas del centro y del sureste del país con altos índices de marginación y violencia. Entre las ciudades turísticas, ¿qué se consideran para este plan? Pues se encuentran el puerto de Acapulco, Los Cabos, Bahía de Banderas en Nayarit, Puerto Vallarta en Jalisco y Solidaridad en Quintana Roo. Dicho plan de desarrollo y vivienda va a estar ejerciendo un presupuesto de 10 millones de pesos. Y lo que se pretende es que se harán estudios ejecutivos sobre las ciudades objetivo, estas que están consideradas para este plan, con la finalidad de identificar las necesidades específicas y definir los presupuestos. La idea es impulsar acciones conjuntas de mejoramiento de los servicios públicos, de la distribución del agua potable, así como la recuperación de los espacios y la movilidad. Y mire, otra situación que está ya muy cercana, que ya se está preparando, que ya hay mucho trabajo en ello, es la preparación del evento Teletón para la recaudación de los fondos de los centros de rehabilitación infantil que maneja justamente la Fundación Teletón. Nuestro titular, perdón, Juan José Belmonte, tuvo la oportunidad de realizar una entrevista con Fernando Landeros y, bueno, pues le vamos a presentar esta entrevista en dos partes. Aquí la primera. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el Cris Guerrero, Cris Acapulco, acompañado de Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. Bienvenido, Acapulco, a tu casa. Así es, muchas gracias. ¿Cuál es el motivo de tu visita aquí? Pues mira, tuvimos unas conferencias hoy en la mañana, con universitarios, les presentamos la campaña, los invitamos a participar. Próximo Teletón, me reuní con los colaboradores y una, vamos a tener una reunión con benefactores de la Fundación. Que no se puede desligar el nombre de Fernando Landeros de Teletón, o sea, es, no es la obra de tu vida, es tu vida, Teletón. Es mi vida, es mi vida y no solamente es mi vida, es el amor de mi vida, ¿no? Hoy junto con mi esposa y mis hijos, seguimos abrazando esta causa con el mismo amor que cuando empezábamos, con la misma ilusión, con la misma emoción, eso es parte de, no parte, es mi vida. Pláticanos, el año pasado, a raíz del sismo, se suspende por primera vez en todo este tiempo, esta campaña, este gran día del Teletón. ¿Cuál es la perspectiva, cuáles son los planes para este año? Sí, pues mira, a raíz del terremoto pasamos la fecha, se pospone el Teletón para marzo, y finalmente pues metía una disyuntiva importante a los medios, porque era hacer dos Teletones en el mismo año, ¿no? Y afortunadamente contamos con su generosidad, y por eso pedimos la generosidad de la gente, porque el próximo 15 de diciembre, digamos que se va a celebrar el Teletón 2018, y el de 23 y 24 de marzo fue en realidad el Teletón del 2017. Sí, claro. Ok, y hay un nuevo lema que cambia en esta campaña, que... Cambia todo, cambia todo. Es una campaña muy alegre, es una campaña muy dirigida a los jóvenes, jóvenes que sí están dispuestos a participar, pero que no les gusta que les digamos el cómo. Entonces la campaña es, lanza una pregunta que es, ¿y a ti qué te gusta hacer para ayudar al Teletón? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta vender? ¿Te gusta cocinar? ¿Eso cómo lo puedes enfocar para ayudar a recaudar fondos para los niños del Teletón? Todavía hay mucha esperanza en los jóvenes de México, y es por eso esta campaña tan enfocada hacia ellos. Mira, el año pasado, que fue lo del terremoto, normalmente se piensa que los millennials, como se les dice a algunas generaciones, son encinismados, son egoístas, son apáticos. Y circuló un meme muy simpático, además, que decía, pídele a un millennial que levante su cuarto, y no lo va a hacer. Pídele que levante un país, y de seguro lo va a dar. Yo creo que el tema es que hay que respetar su qué, su cómo y su cuándo. Y por eso la campaña es una invitación abierta. Lo que tú quieras, lo que te haga feliz, lo que sepas hacer, eso es lo que tienes que hacer. Somos especialistas en redes sociales, con proyección en el norte, centro y sureste del país. Te ofrecemos generar el reconocimiento de tu marca, con la publicación de notas, banners publicitarios, fotos y videos. También publicamos tus eventos y contenidos, para generar interacción con tus clientes. Conoce, no será tu mejor decisión. Más información en contacto arroba acapulconews.mx ¡Hola, pa! ¡Ya vine! ¡Qué bueno que llegaste, guerrerito! ¿Me ayudas a poner la mesa? ¡Ya casi está la comida! ¡Sí, pa! ¡Gracias, pa! ¡Te quedó muy rico! ¡De nada, guerrerito! ¡Qué bueno que te gustó! ¡Ojalá a tu mami le guste cuando vuelva del trabajo! ¡Ahora a lavar los platos! Yo los lavo si me ayudas a limpiar tu cuarto. ¡Claro que sí, pa! ¡Para después hacer mi tarea! ¡Mami, qué bueno que llegaste! ¡Mmm! ¡Qué rico huele esa comida! ¡Y qué bonita casa! Las labores del hogar son responsabilidades compartidas. Si eres papá, también participa. Dirección General de Comunicación Social. Gobierno del Estado. Cada día somos testigos de lo que sucede a nuestro alrededor. Deja que todos conozcan esa realidad. Te invitamos a mandar tus videos con la información que todos debemos conocer, los hechos que son noticia o las denuncias que las autoridades deben atender. Hazle Acapulco News, tu portal de noticias. Envía tus imágenes al correo notiacapulco.com o al Watts 74-42-53-23-38. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos de regreso. Oiga, ¿qué tal ha estado el desarrollo de esta Semana del Emprendedor? Bueno, como tú lo has comentado, el día lunes pasado 10 de septiembre dio inicio la Semana Nacional del Emprendedor, un evento que es organizado por la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor, en donde la Ciudad de México, en el centro City Banamex, se está llevando a cabo esta importante semana, como cada año, en donde es el evento de emprendimiento más importante, no solamente de México, sino de Latinoamérica, y Guerrero ha estado presente en todas estas Semanas del Emprendedor. Este año no es la excepción, tenemos el stand del Instituto Guerrense del Emprendedor a través de Orgullo Guerrero, en donde se han llevado productores, se han llevado conferencistas y la presencia de nuestro estado con productos elaborados 100% guerrerenses, una muestra de los 27 mezcales certificados que tenemos en Guerrero, y que ha habido una buena participación de tanto emprendedores como empresarios guerrerenses en esta Semana del Emprendedor. Y sobre todo que esta interacción le permite a los emprendedores jóvenes, o a lo mejor a los que no lo son tanto, poder conocer cómo se está moviendo todo el ámbito del emprendurismo en todo el país, ¿no? Así es, es una semana, la verdad, muy interesante, con talleres, con conferencias, en donde más de 12 dependencias del gobierno federal presentan sus programas que tienen en materia de emprendimiento. en los estados también llevamos nuestra información de lo que estamos haciendo en esta materia. Hay los aliados del sector privado que también están ofreciendo programas de emprendimiento, programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de capacitación, de asesoramiento, de incubación, en materia de financiamiento, en materia de tecnologías, de la información y de la comunicación. La verdad es una semana muy, muy interesante, muy productiva. Hemos platicado ya con algunos jóvenes que ya regresan de algunas instituciones educativas públicas y privadas del Estado que tuvieron la oportunidad de trasladarse a esta Semana del Emprendedor y vienen muy motivados, vienen muy contentos de haber conocido una serie de programas y de conferencias que se están llevando a cabo, que los han, ahora sí que motivado precisamente para poder aprovechar estos programas. Pues ojalá que les sirva mucho esta motivación para que sigan empujando con sus proyectos y puedan lograr un éxito económico pues a través de la formación de nuevas empresas. Oiga, secretario. Así es, Isabel. Sí, lo importante es que pongan en práctica lo que se aprende, ¿no? Eso es lo básico porque muchas veces tenemos las herramientas, los programas, pero pues no los aterrizamos porque a veces falta motivación, falta el empuje, pero yo creo que en la medida que cada uno de ellos puedan salir motivados cuando implementen estos programas o estas acciones, pues los mismos resultados los van a motivar a seguir avanzando. Claro. Oiga, y quien también tiene muchísimo trabajo y debe de estar muy motivado es usted porque está realizándose también una rueda de negocios con el sector turismo. Sí, fíjate que la instrucción del gobernador Héctor Asturillo ha sido el fortalecimiento, el fomento a nuestros productores guerrerenses. En coordinación con la delegación de economía que dirige Fernando Meléndez en el estado, hemos organizado la semana pasada un primer encuentro de negocios entre más de 35 productores guerrerenses que están formalmente establecidos, que ya tienen productos con niveles de calidad a un precio justo. Se hicieron la invitación a hoteleros, restaurantes, dueños de bares, de lo que es Acapulco, en donde participaron más de 40 compradores para poder enlazarlos de forma directa, para poder hacer negocios con ellos, abastecer sus productos y que ya no lo tengan que traer de otros estados o de la Ciudad de México. Tenemos excelentes productos como el limón, como la jamaica, como el mango, como el coco, como el mezcal, como la miel, como el chilate, como quesos de tecuanapa. La verdad fue un encuentro de negocios muy, muy exitoso y vamos a replicarlo también este esquema en Cihuatanejo, lo vamos a hacer también en Taxco y la idea es ir fortaleciendo a los micro y pequeños productores de nuestro estado de Guerrero. Oiga, pues estas son las noticias que de verdad nos gusta escuchar y nos gusta hacer llegar a todo nuestro auditorio. Le agradezco muchísimo, secretario, algún comentario que quiera usted agregar. Pues mi agradecimiento a ti, Isabel, por esta oportunidad que nos das de poder dirigirnos a tu amplio auditorio y si nos lo permites, bueno, habremos de estar informándoles de los programas que habremos de tener en la Secretaría de Economía a través del Instituto Berencia del Emprendedor en lo que resta de este año en materia de apoyos económicos a través de convocatorias para emprendedores y micro y pequeñas empresas, cursos de capacitación que habrán de llevarse también en estos días. En el mes de noviembre habrá de llevarse la semana estatal del emprendedor aquí en el estado de Guerrero y que lo mismo que están viendo en esta semana del emprendedor, ahora sí que tropicalizado al estado de Guerrero, habremos de organizar precisamente una semana guerrerense del emprendedor para que también quienes no tuvieron la oportunidad de estar a la Ciudad de México, aquí en Acapulco, lo vamos a hacer itinerante en Taxco, en Chilpancingos, Iguatanejo y Tres Días en Acapulco, puedan visitarnos y conocer los programas que estamos impulsando. Pues ahí estaremos muy pendientes de darlo a conocer, secretario, este es su espacio, le agradezco mucho esta llamada y pues seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, que tengan ustedes buena tarde. Igualmente, hasta pronto. Y bueno, pues le comento que el clima hoy todavía está la alerta del evento de mar de fondo en las costas del Pacífico Mexicano, están desde Chiapas hasta Jalisco con olas desde un metro y medio hasta dos metros y medio. Para el Pacífico Sur, el cielo se pronostica nublado por la tarde con tormentas puntuales e intensas en Guerrero y Oaxaca, las cuales estarán acompañadas de probablemente actividad eléctrica. Aquí en Acapulco hoy amanecimos con una temperatura mínima de 24 grados centígrados, una máxima de 33 grados centígrados y según el reporte del Meteorológico Nacional, la percepción, la temperatura, la que estamos sintiendo es de 32 grados centígrados. Hay un 81% de nubes y una probabilidad de lluvia nuevamente aquí al puerto de Acapulco de un 84%, así que probablemente por la noche, tarde, noche, volvamos a tener algunos chubascos aquí en el puerto. Así que esté muy al pendiente. Y en más de clima, hay algo que tiene muy ocupados a los meteorólogos y a todas las autoridades de protección civil en el ámbito internacional, y es esta tormenta Florence. Vamos a ver qué información es la que nos tiene Notimex al respecto. El huracán Florence perdió fuerza y se redujo a categoría 2 en la escala de Zafir-Simpson en las últimas horas, pero todavía se espera una marejada ciclónica y fuertes lluvias que podrían poner en riesgo numerosas vidas, alertó el Centro Nacional de Huracanes. Florence se desplaza hacia el noroeste a unos 28 kilómetros por hora y se prevé que esta ruta de desplazamiento continúe en general hasta el sábado, acompañada por una disminución gradual en la velocidad de traslación. Según la trayectoria que se pronostica, el centro de Florence se acercará a las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur antes de desplazarse la noche del jueves y el viernes cerca o sobre las costas de ambos estados, un área que se encuentra bajo aviso de huracán. Reportes del avión caza huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea dijeron que los vientos máximos sostenidos han perdido fuerza a unos 175 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Florence es ahora un huracán de categoría 2 en la escala de Zafir-Simpson y se prevé poco cambio en intensidad antes de que el centro alcance la costa. De igual forma, se prevé un debilitamiento después de que el centro se mueva tierra adentro. Los vientos de fuerza de huracán se extienden hasta 130 kilómetros del centro y la de la Fuerza de Tormenta Tropical se extienden a 315 kilómetros. Notimex. Cambiando de tema, fíjese que el fiscal general del estado, Jorge Suriel de los Santos, y el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Rafael Beltrán Noverola, se reunieron en el Ministerio Público de Tlapa de Comunfort con familiares del alcalde electo de Cochoapa, el Grande, Daniel Esteban González, y de su chofer, Juventino García Rojas. Esto en un seguimiento a las investigaciones por el delito de desaparición de personas. En el encuentro, el titular de la Fiscalía informó a detalle de los trabajos del operativo conjunto de agentes ministeriales y policías estatales que se está realizando y quienes se encuentran desplegados para ubicar a las personas desaparecidas. También se informó que la unidad antisecuestro se encuentra trabajando en la zona mediante trabajos de inteligencia y de la incorporación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional destacamentados en el Batallón 93 de Infantería. Y esto es para dar con el paradero de quién ha sido desde hace algunos días desaparecido de manera forzosa. Y bueno, en más información, pero de ámbito nacional, solo dos días, dos días nada más, les duró a los senadores el denominado Topper Challenge, esto que era una iniciativa que promovía la austeridad con el objetivo de reducir gastos en el Congreso, en el cual iban a laborar en el salón de sesiones, pero sin botanas, sin meseros ni colaboradores que les llevaran o alimentos o lo que se les antojara. Bueno, pues el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batrés, se pronunció por el Topper Challenge, en el que demostró que él lleva comida de casa para comer en su oficina y no cargarle los gastos al Senado. Pero este miércoles, la Junta de Coordinación Política aprobó un acuerdo para que cuando las sesiones se prolonguen por más de cuatro horas, ¡ay, pobrecitos, no se vayan a cansar! Los senadores cuenten con una barra de alimentos que incluya frutas, semillas y bebidas especiales. El costo de dicha barra no podrá exceder, dicen, los seis mil pesos. Además, los senadores no van a contar con edecanes ni meseros, sino que serán ellos mismos quienes tengan que bajar a un salón donde estén los alimentos y van a regresar a sus lugares para con ello poder apoyar este plan de austeridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pues es que mínimo, ¿no? Porque pues todo lo que ganan se les alcanza para eso y mucho más. Pero bueno, nos vamos a ir con una cápsula de cuestiones, de cosas de política con el analista político Miguel Ángel Hernández. Y bueno, parece ser que se ha instaurado la política del pasito para adelante, pasito para atrás. Sí, sí, no es música, no es moda. Simple y sencillamente hemos visto cómo las dos cámaras federales, la de senadores y la de diputados, obviamente dan pasos para adelante, dan pasos para atrás. Y también queda en el sentimiento nacional otra pregunta. Le irá a alcanzar la cartera, sí, la cartera esa en la que presume Andrés Manuel que trae siempre 200 pesos para cualquier cosa, porque bueno, sus proyectos son multi-mega millonarios. Y así mismo ya también vimos ayer una protesta donde le piden casas a fondo perdido en la Ciudad de México. Ah, ya que hablamos de la Ciudad de México, bueno, Claudia Shea Juan le va a desaparecer hasta el logo a la Ciudad de México. Bueno, esperemos que aparezcan buenas cosas. De entrada, simple y sencillamente vamos un pasito para adelante, esperemos que no dos para atrás. Estas son las cosas de la política. Bueno, pues ahí están las cosas de la política. Nos vamos a ir a una pausa, lo invito a que se quede con nosotros la última de este espacio, porque regresamos con más información. Nos van a platicar acerca de este concierto especial de música mexicana que estará presentando mañana la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Vamos a esta pausa, regresamos enseguida. Tu apariencia es tu carta de presentación. En Barbershop te ayudamos a mantenerla en excelente forma. Barbershop, con las mejores tendencias en cortes europeos para caballero y la atención que tú necesitas. Te esperamos en calle Mortero Número 2 frente a Comex, de lunes a sábado de 12 del día a 8 de la noche. Citas al 485-2614. Barbershop. 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 Barber. Barbershop. Barbershop. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora a Capulco News. Esto fue Epico. ¡Hola, Pa! ¡Ya vine! ¡Qué bueno que llegaste, Guerrerito! ¿Me ayudas a poner la mesa? ¡Ya casi está la comida! ¡Sí, Pa! ¡Gracias, Pa! ¡Te quedó muy rico! De nada, Guerrerito. ¡Qué bueno que te gustó! Ojalá a tu mami le guste cuando vuelva del trabajo. Ahora a lavar los platos. Yo los lavo si me ayudas a limpiar tu cuarto. ¡Claro que sí, Pa! ¡Para después hacer mi tarea! ¡Mami! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Mmm! ¡Qué rico huele esa comida! ¡Y qué bonita casa! Las labores del hogar son responsabilidades compartidas. Si eres papá, también participa. Dirección General de Comunicación Social. Gobierno del Estado. Bueno, pues ya estamos de regreso y como le dije antes de irnos a una pausa, nos acompaña aquí en el estudio Laura Campos, quien maneja las relaciones públicas de la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Y mañana están como así en la locura, porque están preparando un concierto súper especial para mañana, ¿verdad, Laura? Sí, Isa. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, con los atentos saludos del maestro Eduardo Álvarez. Entonces, fíjate que gracias a todo el apoyo que ustedes nos han dado, los medios de comunicación, pues mañana este concierto es muy especial, por estas fechas que estamos conmemorando, pero aparte es una noche de gala mexicana. Y obviamente el programa, pues está encantando mucho a la gente, y entonces por esta difusión que se ha hecho, pues ya los boletos están agotados. Eso no quiere decir que la gente no pueda ir. Los boletos son gratuitos. La gente, si no tiene un boleto, puede accesar. Ahora, mañana, viernes 14 de septiembre, es nuestro tercer concierto de temporada. De la segunda temporada. De la segunda temporada, una noche de gala mexicana con la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Y bueno, ya saben, en el recinto sede de la orquesta, que es el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, del Centro Internacional Acapulco, en punto de las ocho de la noche, abrimos puerta a las siete. A las siete y media es la plática del maestro, que aquí hacemos mucho énfasis en que la gente llegue a las siete y media, porque bueno, ellos pueden tener un contacto directo con el maestro, preguntarle acerca del programa y por qué no plantearle otras inquietudes que ellos tengan en relación a todo lo que es esta actividad y temporada de la Orquesta Filarmónica de Acapulco. ¿Habrá algún solista el día de mañana, durante el concierto? Fíjate que mañana la Orquesta Filarmónica de Acapulco, bajo la batuta del maestro Eduardo Álvarez, va a presentar un estreno mundial que se llama… es un poema sinfónico, es Tierra de Magueyes y Espinas, del maestro Marcos Lipschitz, es el compositor residente de ahí de la Orquesta Filarmónica, vamos a tener como invitado especial al ballet Malinsin y también se va a interpretar una suizuriana del compositor guerrerense, el maestro Roberto Carvajal. La verdad es un programa muy bonito, muy mexicano y se va a estar cerrando esta noche, pues con una participación mucho muy bonita del ballet Malinsin con el Guapago de Moncayo. ¡Wow! O sea, súper espectacular seguramente. Oye, pues y con esto, para que uno se siga ya todo el fin de semana, el fin de semana patrio. Por eso les decimos, bueno, qué mejor que empezar a celebrar este mes patrio, esta fiesta patria, pues obviamente con la Orquesta Filarmónica de Acapulco, es el viernes, 14 de septiembre, obviamente aquí va a aplicar la misma restricción que en todos los conciertos y saquees el acceso para mayores de 8 años en el caso de los niños. Si alguna mamita sobre todo no puede dejar a su pequeñito en casa, bueno, que se haga acompañar de algún familiar y nosotros en el lobby con mucho gusto podemos estarlos apoyando para que mientras ella está disfrutando el concierto o de su esposo u otra persona, sin problema en la parte de afuera, el familiar con el niño se pueden quedar. Tenemos nuestra muestra artesanal con todos los guerrerenses, que también se les está apoyando a través del DIF Guerrero y bueno, aquí la idea es que todos en familia disfrutemos de esta noche de gala mexicana con la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Bueno, pues ahí está la invitación, Laura, mil gracias, como decías, nosotros todavía tenemos algunos boletos, así que si usted quiere algún boleto, ya nada más sería cuestión de que se pusiera en contacto con nosotros para que pudiera pasarlo a recoger aquí a las oficinas y… Por los medios digitales también, Isa, tenemos nuestra página, si me permite, ese es www.ofa.org.mx, también tenemos nuestra página de Facebook, Orquesta Filarmónica de Acapulco, sitio oficial, ustedes van a ver ahí todo el programa, van a ver el promocional de nuestro concierto y van a ver un boleto electrónico o digital, ese lo pueden descargar en su teléfono, lo presentan en la entrada y sin ningún problema pueden accesar. Si usted no tiene ninguna de estas formas, no se preocupe, llegue a las 7, 7 y media, antes de que inicie el concierto y sin problema también le podemos dar un lugar en el teatro. Que llegue temprano, porque si se llena el teatro, hasta ahí. Sí, la capacidad es para 1,180 personas por cuestiones de seguridad y de protección civil cuando tenemos ya mucha gente y nos dan la indicación de no permitir el acceso, tendríamos que vernos obligados a no darles el acceso, pero no creemos que sea el caso mañana, digo, si va a llegar mucha gente, toda la gente la vamos a recibir y por supuesto vamos a estar recibiéndolos con los brazos abiertos, al maestro le va a dar muchísimo gusto que también ustedes, Isa, aparte que nos acompaña con la difusión, pues también vayan y vean y disfruten estos conciertos. Así será, Laura, pues muchísimas gracias y seguro será un éxito. Muchas gracias a ti, a este importante medio de comunicación y ustedes son un vehículo importante para que nosotros pues invitemos a la gente a estos conciertos de la Orquesta Filarmónica. Bueno, pues esta es tu casa. Y vamos a continuar con más información porque nuevamente esta mañana y seguramente a lo mejor le tocó sufrirlo, vivirlo y sufrirlo, se realizó un bloqueo por parte de vecinos inconformes por la falta del servicio de agua potable, a esta ocasión fue en la avenida Ruiz Cortines, bloquearon los dos sentidos, estaban las dos vías sin circulación de forma continua y bueno, pues la exigencia ahí está, ¿no? Más de un mes sin agua en la quinta etapa y en todas las colonias que están por ahí, así que a las autoridades locales pues ya acabó la huelga de Capama, ya se están tratando de hacer los acuerdos correspondientes, pero la gente sigue sin recibir el servicio de agua, un servicio vital y que no podemos realizar muchas actividades sin él y pues ahí están las protestas y pues toda la cuestión de complicación que esto tiene pues para las actividades cotidianas de la gente que se mueve por estas zonas donde se están realizando estos bloqueos. Y pues en más información, no sé si ya tengamos por ahí a Gaby Arizmendi porque hoy termina la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género con un filme al que seguramente tú nos vas a invitar, Gaby, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Isabel? Te saludo nuevamente y sí, mire, el Estado de Guerrero pues disfrutó del Tour 2018 de MIG Género, la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, en donde recibió satisfactoriamente estas proyecciones que buscan acercar los temas de feminismo, estudios de género y derechos humanos pues a un público no especializado a través del cine. La Muestra en este estado inició el pasado 6 de septiembre y permanecerá hasta el día de hoy, jueves 13, en las ciudades de Plapa, Iguala, Ometepec, Ayuncla, Chimpancingo, Casco y por supuesto el puerto de Acapulco. y el Tour MIG Género 2018 cerrará con sus actividades con funciones buenísimas para cerrar con broche de oro. A las 5 de la tarde podrán disfrutar en el Centro Cultural Faro Zapata el documental dramatizado Lo que dirán y en la Biblioteca Pública número 22 la película de drama y ciencia ficción Ayer Maravilla Fui. A las 6 de la tarde en el Auditorio Estatal Sentimientos de la Nación en el Museo de la Bandera y en la Casa del Jornalero y en el Museo Virreinal de Pasco podrán disfrutar de programas de cortos y pues demás documentales. A las 7 de la tarde en el Centro Cultural Acapulco estará la película de género dramática Cat the Wing. Y bueno, vayan y disfruten de este último día 13, hoy jueves 13 y esperemos que el próximo año lleguen con la siguiente edición. Volvemos contigo al estudio Isabel. Pues muchísimas gracias Gaby ahí están todas las sedes para que usted disfrute el último día de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género y en más cuestiones que permiten el conocimiento y la profesionalización en las artes pues ya abrió sus puertas desde el 11 de septiembre en Taxco de Alarcón una de las cuatro sedes de la Escuela de Iniciación Artística asociada a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Gobierno del Estado de Guerrero ya habíamos platicado aquí en entrevista con Héctor Mujica de la Secretaría de Cultura de esta de estas arranques de operaciones de las escuelas de iniciación artística con esta apertura en los municipios de Acapulco Taxco Chilpancingo y Ajuchitán del Progreso a través de la Secretaría de Cultura se está resaltando la importancia y el interés de aprovechar estas escuelas que son una realidad para formar nuevas generaciones de artistas profesionales en nuestro estado las cuatro sedes aquí en la entidad tienen abiertas las puertas para que jóvenes que se quieran sumar a este proyecto tengan la oportunidad de hacerlo y recuerden que tienen una certificación y validez del Instituto Nacional de Bellas Artes en su preparación y fíjense quienes también están resultando beneficiados son 485 estudiantes de nivel superior indígena y afromexicanos quienes recibieron una beca de la presidenta del DIF Guerrero Mercedes Calvo de Astudillo asistieron a esta entrega de becas jóvenes de los municipios de Chilapa Ometepec San Luis Acatlán Tlapa Malinaltepec Chilpancingo también del puerto de Acapulco Acatepec Ayutlat La Cuapa Tlacochistlahuaca Citlala Ilealtengo y Asoyú ahí la presidenta del DIF felicitó a los estudiantes beneficiados el secretario de asuntos indígenas y comunidades afromexicanas Javier Rojas señaló que este programa de becas tiene como objetivo que estudiantes indígenas y afromexicanos concluyan su educación superior y eleven el promedio de su calificación a través de estos estímulos económicos y ya para despedirnos y dejarles un buen sabor de boca generalmente son los jóvenes quienes siempre juegan una broma a sus compañeros a sus papás pero que sucede cuando son los papás de estos jóvenes y adolescentes quienes deciden volverse los bromistas pues vamos a verlo en este viral la pesta la pesta la pesta ¡M alma! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios, hold on! Bueno pues para que resulte divertido para todos Ahí lo dejamos con este video Lo invito a que mañana nuevamente nos sintonicen Punto de la 1.30 de la tarde En que estaremos cerrando la semana Con toda la información que se genere Y Gaby Arizmendi estará aquí con ustedes Por hoy me despido, le agradezco el favor de su atención Que tenga usted un excelente jueves Como hace un rico pozole Al fin que está permitido La semana más mexicana del mes Y lo esperamos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!